Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos, se van sumando ya de a poco, ya siendo las dos en punto comenzamos. Bienvenidos a todos a la maratón de asesoramiento para emprendedores, estamos próximos ahora que comience la charla clínica de estilo, quien va a brindar este taller y nos acompaña en esta oportunidad y le agradecemos de antemano, es Lulu Biaus. Hola. Ustedes la conocerán. Hola Lulu, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, un gusto, gracias por tu tiempo. Te presento, hago una breve introducción sobre vos, para aquellos que a lo mejor todavía no te conocen, Lulu es diseñadora de indumentaria, se especializa en producción de contenido y estilismo para marcas de moda y lifestyle, y hace ya más de 10 años que impulsa los valores personales para el desarrollo del estilo. Así que te damos la bienvenida, y antes de comenzar ya con tu presentación y tus comentarios, les comento a todos aquellos que se están conectando y que van a participar de este encuentro, que todos aquellos comentarios, sugerencias o consultas, las pueden desplegar en el chat, que está habilitado para que puedan realizar esa acción, y en todo caso, Lulu va a estar contestando sus preguntas o consultas al finalizar el encuentro para hacer un poco más dinámico toda esta charla. Así que, sin más introducción, Lulu, el espacio es todo tuyo para que comiences con tu presentación cuando desees. Muchos éxitos. Gracias, buen día, ¿cómo andan todos los emprendedores acá en esta gran cumbre? Gracias por tener este rato para escucharme. Yo les voy a decir la verdad, hoy tendré que estar en un sillón en mi casa, y resulta que se me adelantó una producción, así que estoy en el medio del campo, desde el 4G, para charlar con todos ustedes. Ya estuvimos probando, y las chicas me dijeron que me escuchan re bien, pero bueno, quería contarles un poco el contexto en el que me encuentro. Estoy justo haciendo una campaña de verano para una marca, yo trabajo como estilista, y bueno, en este camino de armar imagen para otros, de generar contenido, de producir contenido para marcas, es que desarrollé esta clínica de estilo, es un workshop, un curso online que tengo totalmente grabado, en donde invito a todos los emprendedores a frenar con intención. Creo que estamos en un momento en donde hay mucha información, hay muchísimas ganas de conseguir audiencia, de que nuestro emprendimiento pueda ser visible, y en esta oportunidad lo que quiero hacer con todos ustedes es invitarlos a frenar con intención para poder volver a las bases y repensar un poco la imagen, el estilo que le quieren dar a su proyecto. Así que yo les pido por favor que vayan anotando o escribiendo las dudas en el chat, para que después entre todos podamos debatirlas y quizás podamos ver casos específicos. Porque lo que trato principalmente en esta vuelta es hablar sobre puntos específicos y ejercicios puntuales para poder trabajar ese estilo, esa imagen con la que voy a salir a comunicar. Yo creo que hoy nos cuesta de repente frenar y queremos todo el tiempo estar subiéndonos a las redes sociales, digamos a la conversación, generando el contenido que todo el mundo ve visible, o que se visibiliza o que se viraliza, y muchas veces nos olvidamos como de frenar y ver un poco cuál es nuestro propósito. Así que esto sería como una especie de diagnóstico, porque el diagnóstico no es un destino, el diagnóstico es un trabajo exhaustivo, es una invitación a mirar un poco alrededor de su proyecto para ver, para reforzar ese propósito y ese estilo con el que van a salir a comunicar. Así que, si quieren, las chicas que me están pasando los slides, si quieren pasar como al primer slide, perfecto, ese, módulo uno, el ejercicio número uno. Es uno más, ahí, perfecto. Porque en este ejercicio número uno, en la clínica de estilo, lo que las invito es a pensar cuál es su propósito, como que estamos muy acostumbrados a escuchar esa palabra propósito, y no sé, a mí la verdad es que cuando arranqué a armar mi proyecto, cada vez que lo pienso, me apabulla un poco el propósito de esto de volver a mirarnos, como que nos genera respuestas incómodas, pero digo, quizás pararse dentro de su emprendimiento y pensar, ¿no? ¿Qué es lo que las motiva? O sea, ¿cuál es su pasión? ¿En qué creen que son buenos? ¿Cuál es su talento? ¿Y cuál es su contribución al mundo, no? ¿Cómo quiero servir al mundo hoy? ¿Qué contribuyo yo? Junto a estas tres preguntas, aunque no lo crean, una vez que las puedan como responder, se va a generar una frase, que yo siempre digo que está bueno que la puedan tener como arriba de la computadora, o siempre, no sé, en la heladera en un lugar donde la vean todo el tiempo, y realmente puedan volver a ella cada vez que lo vean necesario. En mi caso, ponele, yo creo que soy buena, que lo que me motiva, o sea, ¿cuál es mi pasión? Digamos, la primera pregunta, es el lenguaje visual, la imagen, ¿no? El estilo. Creo que soy buena armando puentes, conectando con gente, impulsando, divulgando, por eso me dedico a la comunicación. ¿Y cuál es mi contribución? Bueno, yo quiero ser canal y fuente para empoderar y crear valor en las personas y lo que hacen. O sea, yo hoy estoy acá, brindando mi tiempo, porque realmente me interesa ser puente para muchos emprendedoras para que puedan lograr su objetivo o traducir en ventas ese propósito y ese producto con el que van a salir a vender y a exponerse, a comunicar. Así que, bueno, por eso un poco este dato. Les recordamos que podrán descargar, perfecto. Estoy leyendo un poco el chat si de repente aparece alguna pregunta. Así que, bueno, esa es como la primera parte de esto de volver a mirarnos, que yo los invito a hacer, después van a poder descargar obviamente este PDF para poder hacer estos ejercicios. Son tres preguntas muy simples que nos vuelven a centrar en la base, ¿no? Que nos vuelven para atrás y nos vuelven a centrar bien en ¿Qué es mi pasión? O sea, ¿Cuál es mi talento? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Qué quiero contribuir al mundo con esto que estoy haciendo? No importa que sea un producto, no sé, un mate, o de repente, no sé, juguetes para niños, digo. El objeto o el producto viene después, ¿no? Pero siempre antes hay un propósito, porque el emprendimiento tiene que ver con cada uno de nosotros. O sea, es imposible que el emprendimiento no tenga que ver con con la persona que lo está llevando a cabo. O sea, somos todas personas realizando cosas, ya sean en maxiempresas, multinacionales, o en emprendimientos más pequeños. O sea, siempre hay personas atrás. Entonces, por eso es interesante, a la hora de pensar el propósito, les recomiendo un libro que se llama The Adrián Gilbert, que describe al propósito como el nuevo jefe. Como que el trabajo, lineamientos, murió, digamos. O sea, el nuevo jefe es el propósito. Este propósito con el que salimos al mundo. O sea, ya sea que trabajemos para una empresa o que hagamos nuestro propio emprendimiento. Por eso, repensar el propósito de nuestras empresas, armarlas en base a las intensidades, y no al revés, digamos, en base a lo que le motiva a la gente que está dentro de la empresa. Organizarnos de manera circular, requerir experiencias físicas en lo digital, y darle suma importancia a la creatividad. Pueden ser factores que nos ayuden a salir de la crisis. O sea, yo creo que este es el camino, ¿no? Como repensar al nuevo jefe como este propósito, ¿no? Y no al revés. No querer meter en la cabeza, quizás, de nuestros empleados o de nuestros socios, digamos, querer inculcar algo, sino directamente ver el potencial de esa persona y a través de eso desarrollarlo, ¿no? O ver nuestro propio potencial y a través de eso desarrollarlo. Perdón, ¿no? El nombre del libro. El libro se llama El trabajo ha muerto. Y el escritor se llama Adrián Gilbert. Creo que en una de las slides, a ver si más adelante... No, a ver, perdón, más para atrás. Genial, me parece... No, este es otro de los ejercicios que les propongo. Si de repente les cuesta encontrar su propósito, ahora yo lo pongo en el chat al nombre del libro. El trabajo ha muerto. Algunas otras preguntas que se pueden hacer, ¿no? Para encontrar este propósito. Entonces, esa sería como la primer parte que propongo como en este diagnóstico de volver a mirarnos, ¿no? Como entender por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y de todo eso que hacemos, no podemos ser buenos en todo. ¿En qué somos buenos? Bueno, yo me considero que soy mejor en todo lo que sea generar imagen. Entonces, quizás para la parte estratégica de armado, no sé, de grillas, de contenidos, cuando trabajo para marcas, prefiero como en ese sentido, no sé, contratar a un colega que pueda desarrollar esa parte. Y uno también nos sirve para saber en lo que somos buenos, porque no podemos ser buenos en todo. Y tenemos que exponenciar en lo que somos buenos. Así que, bueno, ese es como me parece que es el propósito, es como el punto inicial para esta idea de volver a mirarnos y volver para atrás a nuestro emprendimiento. Después, en la clínica, como segunda medida, lo que les propongo es juntar este propósito con una imagen visual. Y acá, ¿pueden repetir el nombre del libro, por favor? Sí, señora. El libro se llama El trabajo ha muerto y el escritor se llama Adrián Gilabert. Lo que les propongo es pensar el estilo, pensar la imagen visual de ese propósito con el que vamos a trabajar. ¿Qué pasa con el estilo? ¿Qué es el estilo? El estilo es la imagen que transmitimos. Son los rasgos visuales que caracterizan a un proyecto, a una persona, a un objeto o a un emprendimiento. Hoy, más que nunca, porque estamos en esta era digital de las redes sociales en donde sí o sí nuestro branding tiene que estar todo el tiempo moviéndose en redes sociales, nuestro emprendimiento tiene que estar siendo comunicado. Nosotros como emprendedores somos los propios comunicadores entonces hoy, más que nunca, el estilo creo que cobra un valor como importantísimo. ¿Pero qué pasa con el estilo? O sea, yo que vengo de nada, Lorena, estoy leyendo el chat, yo que vengo del mundo de la imagen, digamos, yo soy estilista, productora, trabajo generando contenido visual desde mis inicios, me pasa, y yo también he hecho juicio de valor acerca del estilo, ¿no? Porque el estilo, o sea, la palabra, como que es la parte externa, ¿no? Como es lo estético. Nadie pasa sin tener un juicio previo por lo estético, ¿no? Como lo visual, quizás, la cáscara, lo externo, es lo que dejamos de repente para el final, o quizás vemos que, no sé, es, o en el desarrollo mismo del producto, quizás es lo último que de repente, como es superficial, que le damos importancia, o quizás tenemos que estar muy concentrados como desarrollando, no sé, la prueba de calce, los avíos determinantes y demás, y de repente resulta que el estilo, o la imagen que le vamos a dar a ese producto, lo último. Con el tiempo aprendí la profundidad que tiene el estilo, ¿no? Como que es como exteriorizamos el corazón de nuestro emprendimiento. Así que, en primera medida, lo que propongo es como olvidarnos como de que el estilo pertenece solamente a los que desarrollan moda, o es solamente una parte externa de nuestro proyecto, sino que lo que viene es exteriorizar de manera visual el corazón de nuestro proyecto. Lo que creo es que todo lo real comienza comienza con la ficción de lo que podría ser. Entonces, en ese sentido, está bueno que podamos repensar esa imagen y darnos la libertad de crear, ¿no? Como darnos la libertad de armar como este mood por o esta imagen de estilo con todas las cosas que se nos vengan a la cabeza de manera visual y después hacer como un recorte, ¿no? Como no cortamos desde el principio. Por eso, es que para darle como imagen y un clima a cada concepto o comunicación visual que vamos a hacer para caracterizar nuestro proyecto, lo que les propongo es pensar como en emociones, ¿no? Y tratar de esas emociones traducirlas a imagen. Y de esta manera la idea es poder desarrollar junto con el propósito y con el estilo un gran mapa visual en donde nosotros podamos anclarnos cada vez que lo necesitemos a la hora de generar un contenido, producir una pieza, armar una pieza gráfica si tenemos un local a la calle, o sea, todo lo que tenga que ver con los propios del local, digo, estas serían como las bases visuales para el inicio de toda pieza de comunicación de imagen con la que queramos salir a vender. Así que para armar como este mapa de estilo lo que yo les propongo es pensar en emociones, ¿no? A través de estas emociones tratar de estas emociones anclarlas en un tipo de imagen y en un clima. ponerle a escribir, no sé, y en este caso lo que yo puse es la emoción libertad, ¿no? Libertad es algo que caracteriza mucho al estilo de mi proyecto. Entonces, en el paso dos lo que trato de hacer es buscar una imagen que transmita esa libertad. Y en el paso tres lo que trato es buscar un clima y encontrar como esa libertad qué colores le voy a adaptar. Y a raíz de cada una de las emociones hacer este ejercicio y armar de esta manera un mapa visual. Y si me acompañan en el próximo slide, ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Uno más? Ay, no. Bueno. Pensé que estaba el mapa. Perdón, chicas. No lo tengo en el PDF. ¿Puedo volver para atrás? Esto es así, improvisado. Ahí va. Pero créanme que tiene sentido. Ahí va. Ahí está. Lo dejamos ahí. Tiene sentido. Tiene sentido. Les quería mostrar un poco el mapa que yo realicé, pero bueno, se los mando. Después, si lo quieren solicitar con el PDF, se los mando. Pero la idea es pensar una emoción, después de esa emoción, darle un tipo de imagen a esa emoción y después un clima. Y así, con 10 emociones, con 15 emociones que tengamos. Y de esa manera desarrollar un mapa. Entonces, lo que creo es que junto con ese mapa visual y nuestro propósito, tenemos como una gran orientación de lo que somos y a dónde queremos ir. Entonces, cada vez que realicemos queramos realizar un contenido o queramos armar algo, podemos volver a ir. Es re importante tenerlo, porque es como volver a las bases. Cuando te preguntes dónde estoy parada, puedas volver a ir. de repente te encuentres rara haciendo estas listas, buscando, hay que darle rienda suelta, ¿no? Así que en el próximo, a ver, el próximo, te quiero mostrar otro ejercicio para hacer. Perfecto. Lo que también podemos hacer es hacer este ejercicio con Ale, que lo que hacemos es también buscar lugares, colores, texturas, como todo el universo visual, materiales, épocas, temáticas, artistas o personas, historias, libros, frases, experiencias en las que nos hayamos sentido identificados con nuestro producto, como darle riendas sueltas a la búsqueda. Primero armar listas de cosas, bueno, de materiales, de lugares, de épocas, de temas, y después ir y anclarlo en una imagen, ¿no? Porque a veces como que de repente, no sé si les pasa, pero muchas veces cuando salimos a buscar, no sé, yo uso mucho Pinterest, y es como que si no tenemos la palabra clave, de repente es difícil buscar referencias, ¿no? Entonces, cuando armamos como todas estas listas, creo que es mucho más, fluye mucho más la búsqueda y bueno, le damos riendas sueltas a encontrar como imágenes más acorde. Así que, este es otro de los ejercicios que les propongo para desarrollar su mapa de estilo. Su mapa de estilo, el estilo de su emprendimiento que les va a guiar durante todo el recorrido. Es súper importante porque esta estrategia te va a llevar a traducir tu estilo a recursos visuales. También, en el próximo slide les propongo distintos bancos de imagen. Bueno, este es otro ejercicio que también está bueno, perdón, para atrás. que es como un juego en donde junto con las palabras que vamos buscando de las distintas, o sea, de la textura, de las temáticas que nos gustan, de las épocas, como que vamos armando frases que no tienen sentido pero que sí tienen sentido para nuestro proyecto. No sé, yo busco naturaleza, rojo, los 80. Entonces, soy natural, rojo, los 80. Voy armando como frases, muchas veces las frases, las palabras, como que esto de armar listados, que de repente decís, puede ser que no me sume porque no es algo visual, pero después a esas palabras y esas frases que podemos dar como una impronta visual. Así que como que no dejen de escribir siempre la libretita junto con el mood board y con el propósito como que me parece que nos ayuda como a veces a anclar las ideas. Muchas veces tenemos imágenes o cosas que referencias que nos creamos en la cabeza que a veces para encontrar la referencia puntual está bueno como armar estas frases incongruentes o palabras o emociones que nos anclen a encontrar imágenes para este estilo. Así que bueno. Perdón, Lulú. Justo tengo una pregunta si querés me gustaría compartirla. Hola, soy arquitecta. Tengo un propósito de transmitir mi conocimiento al servicio de las personas que puedan mejorar su espacio hábitat con prácticas minimalistas. ¿Qué consejo me podrías dar? Perfecto. que vengas a mi casa. Bueno, me parece que es la mía que todos quisiéramos tener. Así que en primer lugar como que trataría de buscar esa empatía de ya saber que tu propósito es algo que justo viene de lo que voy a hablar ahora, de mi audiencia y mirar un poco lo que el mercado está buscando. Como que vos ya sabés que arrancás con un propósito que hoy quizás a todos nos viene bien porque todos estamos en nuestra casa y todos necesitamos hacernos espacio porque nos dimos cuenta que vivimos lugares reducidos con un montón de cosas que no necesitamos. Eso es algo de lo que aprendimos. Entonces me parece que poder lograr un poco la empatía y a la hora de salir a comunicar o de generar como el estilo con el que querés comunicar y todo como que no pierdas en cuenta esto de que vos sos la amiga de tus clientes digamos como que puedes ser esa amiga que te dice no che esto me parece que lo tenés que dar esto no sé qué entonces como que a través de ese tono me parece que es el tono con el que quizás tengas que tengas que salir a encontrar el estilo con el que querés comunicar como que no pierdas esto de que sos la amiga sos la arquitecta y tenés un know-how increíble pero justo lo que vos estás proponiendo o sea tu propósito es algo que todos necesitamos y eso te hace ser la amiga que todos necesitamos así que mi propuesta es como pensar no sé si lo que estás preguntando es como esto de pensar los contenidos o pensar las piezas o cómo comunicar eso yo te recomendaría que te pongas en el lugar de amiga y a través de eso busques generar contenidos o producir cosas que te que te igualen a esa amiga que quizás todas necesitamos para que nos ayude a reducir toda la cantidad de cosas que tenemos en cada espacio así que bueno esa es como la personalidad para casualmente tengo otra pregunta de otra arquitecta dice soy arquitecta y tengo un emprendimiento de macetas de cemento pero me faltan algunas herramientas para comunicar mi proyecto ¿cómo puedo mejorar? y no sé bien qué herramientas te faltan pero bueno principalmente cuando como que yo creo que no sé si alguien se va a sentir identificado también muchas veces lo que pasa es que como que tenemos grandes ideas porque me imagino que se están acá y tomándose el tiempo y todos como que quieren como tratar de materializar o de salir a comunicar esas ideas y de repente a veces nos olvidamos como de lo más genuino ¿no? que tiene que ver con esto que tiene que ver con el propósito con el estilo que yo tengo para salir como volver a las bases también es volver a decir para estas macetas de cemento no sé ¿por qué yo las estoy haciendo? ¿las estoy haciendo porque me di cuenta que no hay en el mercado? ¿que me di cuenta que combinan con todo? nada ¿por qué estoy haciendo esto? y ahí van a empezar a salir un par de respuestas y esas son las respuestas que nos tienen que dar que nos tienen que dar palabras claves para salir a comunicar desde ese lugar ¿no? porque muchas veces creamos algo queremos exponenciar esa cosa y para exponenciarla como decimos bueno se están usando no sé veo que los que hacen macetas hacen esto entonces yo quiero hacer esto bueno veo que los que hacen macetas no sé usan esta paleta de color entonces yo quiero usar esta paleta de color y a veces nos olvidamos como de volver a la base ¿no? entonces siento y les recomiendo que cuando nos voy empezamos a preguntar el por qué yo estoy haciendo eso ahí surgen un montón de respuestas que esas respuestas las podemos usar para transformarlas en comunicación ¿no? hace un tiempo me acuerdo que estuve asesorando unas chicas compañeras de la FADU que habían ganado un concurso de diseño para presentar en México fue hace 5 o 6 años esto o sea no existía Instagram o Instagram estaba arrancando y ellas como que yo las estaba ayudando a armar su campaña y su imagen visual y todo esto lo en el principio y como que me decían no como que no sabemos queremos generar este universo no sabemos por dónde ir qué sé yo y yo le dije bueno a ver empiecen a a ver qué había a su alrededor y resulta que ellas mismas trabajaban estaban trabajando en una casa que estaba abandonada que era de la abuela de una y ninguno de los productos que hacían tenían que ver con la historia de sus antepasados qué sé yo y realmente hicieron cuenta a lo que voy es que todo lo que estaba a su alrededor no necesitaban alquilar un estudio o alquilar un lugar para ir a hacer las fotos como que ya lo que estaba a su alrededor era contenido para generar esa comunicación entonces es un claro ejemplo de decir tipo muchas veces como que por querer subirnos a una moda o una tendencia o viralizar o ver como de repente nos olvidamos que las piezas de comunicación la generación del estilo de la imagen con la que queremos salir a vender está a nuestro alrededor y tiene que ver con nuestra propia esencia así que a las macetas y a todos los que están acá yo les recomiendo que lo que hagan que entiendan por qué están haciendo eso y que a raíz de ahí desde ahí empiecen a pensar su comunicación porque el algoritmo conspira en contra de todos pero siempre un contenido como como empático original que esté alineado con lo que estás haciendo como que siempre va a ir más allá quizás no desde la difusión del algoritmo pero digo siempre va a trascender porque realmente tiene corazón o sea hay espíritu ahí así que nada bueno voy a arrancar por ahí genial pero sí o sea en realidad yo lo que hoy estoy tratando de hacer acá con el 4G es esto como invitarlos a todos ustedes a mirar para atrás como mirarse para adentro como por qué están haciendo lo que están haciendo y desde ahí empezar a generar como que si no todo lo que está afuera nos marea y después hay un montón de cursos para ver cómo hacer Reels cómo subirte la ola de todas las olas de las redes sociales y demás pero digo hay algo previo que tiene que ver con esto de entender cuál es el estilo con el que yo quiero salir a contar y por qué estoy haciendo lo que hago entonces nada un poco hoy mi idea es impulsarlas a eso que yo creía que ni íbamos a llegar con nada ya pasó media hora de que estoy hablando sola frente al teléfono nada me encantaría que esto sea presencial porque ahí es como que surgen otros vínculos ojalá que próximamente tremendos consejos volver a la base genial bueno voy a leer otra pregunta que me está preguntando acá Ivana dice en los zapatos busqué colores pero me pasa siempre en moda que veo que funciona mucho blanco y negro sobre todo por los cambios de color de los productos de cada temporada cómo trabajar el estilo en la comunicación sin usar demasiados colores en la personalidad he usado mucho el naranja pero todo lo que este color trae pero no me termina de rendir en la imagen del pic por ejemplo en fotos de los productos etcétera bueno acá quizás me da pie para hablar un poco acerca de de la tercera parte o sea de este módulo 3 que hablo en mi curso mi curso si quieren si a alguno le interesa como profundizar en estos ejercicios está totalmente grabado y lo van a poder encontrar con el link en mi Instagram donde quieran es Luluviaus y se llama Clínica de Estilo está todo grabado y lo pueden tomar cuando quieran y escuchar un poco de todo esto de lo que estoy hablando como un poco más concentrada y concreta lo que estoy diciendo con ejercicios prácticos y demás para volver a mirarnos entonces bueno respondiendo un poco lo que me preguntaba la chica que hace zapatos me parece que es interesante entender esto que cuando consumimos somos intercambios somos personas interactuando a través de un servicio o de un producto y es importante tratar de entender a mi audiencia sobre todo los que ya tienen un emprendimiento ya tienen un proyecto en marcha y están tratando de hacer este ejercicio de volver a mirarse entender un poco cómo es mi audiencia hacer algo más grande que nosotros como ir más allá de lo que yo quiero salir a vender sino tratar de entender qué hay del otro lado como la chica arquitecta que de repente se le ocurrió un propósito y de repente puede entender que justo el propósito que vos tenés es algo que todas estamos necesitando o sea todas necesitamos un amigo entonces como que entrar en esa vulnerabilidad y decir bueno para me pongo acá porque acá es donde acá es donde mi audiencia está necesitando que la acompañe entonces bueno entender quién es mi cliente es una de las de las patas importantes en esta búsqueda y para eso también propongo la escucha activa la escucha activa en todo sentido como esto de hacer algo más grande que nosotros como corrernos de nuestras propias satisfacciones y preferencias para abrirnos a la mirada del otro para entender un poco cómo es ese otro y qué es lo que está buscando tú decís bueno a mí me encanta el naranja como la comunicación y todo pues me queda re bien en el feed y qué sé yo pero bueno capaz mis clientes mis clientes les gustan mucho los colores neutros entonces tratar de lidiar un poco entre mi estilo y lo que quiere mi cliente como hacer como una tranza ahí que pueda quedar nada que nos sirva a todos así que en esta en este en este módulo de la clínica lo que les propongo es pensar como distintas personalidades de clientes esto es un es como la regla de platino es un es un un ejercicio típico de gracias Ivana es un ejercicio típico de de marketing capaz les puedes llegar a sumar Ivana capaz te puedes llegar a sumar como que se dice que hay cuatro tipos de clientes como que está el cliente social el que está interesado en conocer y hacer vínculo a partir de ahí consume comunica me comenta todos los posteos qué sé yo pero en realidad como que más social lo que le divierte es ser amigo de la marca después está el director que es el que el que le parece que sabe más de tu producto que vos después está el relator que es el que busca como empatizar y conectar y entender realmente qué es lo que estás haciendo y después está el pensador que es el que analiza todo entonces esos son como los se dividen cuatro grandes grupos de clientes seguramente uno de esos te sientas identificado porque la buena noticia es que uno de estos cuatro seguramente tenga que ver con vos y con tu producto pero el lead es poder llegar un poquito a todos para una vez que conoces bien como uno de tus clientes después como que vas tratando de llegar un poquito un poquito a todos y bueno siguiendo un poco esta temática de de que de que vos no puedes ser no puedes mostrarte hasta que no aprendes a ver así que también les propongo en acá en el en el pdf que van a recibir como esto de los distintos roles para relacionarnos con nuestro cliente como tratar de de corrernos un poco y entender qué hay del otro lado porque muchas veces decís bueno pero yo estoy queriendo hacer un fit lindo y como puedes no sé qué bueno pero para capaz tu cliente lo que estás tratando es que no sé que le des tips de cómo limpiar el cuero entonces de repente vos decís ah bueno ok le voy a dar tips de cómo limpiar el cuero pero lo voy a hacer con un decorado naranja porque el naranja es mi color entonces como que una vez que aprendes a escuchar del otro lado como que empezás a interactuar entre el estilo que vos querés contar y un poco lo que tu cliente te está buscando eso es lo que les propongo chicas y chicos y chiques también pueden hacer este típico ejercicio de marketing que es hablar acerca de mi cliente ideal cómo es qué hace dónde va qué compra y cómo para entenderlo y para para personificarlo hasta pueden buscar imágenes o armar cómo sería esa persona y de esta manera tenemos como estas tres grandes patas que nos van a ayudar como a volver a mirarnos que es un poco mi intención en esta clínica en esta charla de hoy pensar nuestro propósito porque estamos haciendo lo que estamos haciendo si quieren ya podemos cortar con la presentación gracias Trini por pasarlo pensar acerca de nuestro propósito digamos porque estamos haciendo lo que estamos haciendo el estilo con el que queremos salir a comunicar olvidarnos que es una coraza que es algo superficial que es lo externo sino que que viene a darle imagen visual a ese corazón que es nuestro emprendimiento y y aprender a escuchar cómo está escucha activa y entender qué es lo que es lo que del otro lado ya sea para ser comunicadora o para hacer un producto brindar un servicio o sea esto esto está aplicable a cualquier proyecto digamos no está puntualmente aplicable a un proyecto de moda que es quizás a lo que o lifestyle que es mi metido es donde yo frecuento creo que esto es algo que se puede aplicar no sé sos abogada y estás armando un un proyecto para para poder facilitar contratos para empresas o sea cualquier cosa cualquier cosa que le demos propósito que le demos un estilo y una imagen fin a ese propósito que pueda transmitir ese corazón que tiene nuestra idea nuestro proyecto a través de lo visual y que aparte aprendamos a escuchar a nuestra audiencia que aprendamos a escuchar a nuestro cliente y que tengamos la vulnerabilidad de ponernos a la par de nuestro cliente y entender qué es lo que quiere o sea yo creo que son como como tres básicos para nada para volver a mirarnos y para y para volver cada vez que estemos tan mareados en este momento donde no sabemos cómo hacer si poner pauta en Google si poner pauta en Instagram o sea es un mareo total entonces esto es como un mimo a volver a la base así que eso gente eso es un poco lo que lo que tenía ganas de compartir con ustedes y les quiero agradecer un montón a la UP por haberme dado este espacio que que como dije al principio pactamos hace un montón en esta hora y hoy hubo cambio de planes y yo de repente me encuentro con 4G del teléfono en el medio del campo pero también es un poco el mundo en el que empezamos a vivir hoy como para terminar me gustaría como dejar algunas algunas palabras que para mí son claves que tienen que ver con ayornarnos al mundo de hoy y una de ellas es la flexibilidad no como pensarnos como un junco digo yo que soy la persona quizás más estructural del planeta como que de repente me encontro en una situación donde tengo que ser flexible y me tengo que adaptar por eso por eso está bueno estos ejercicios hacerlos cada tanto y no es que tienen que ser tipo bueno mi propósito es este y para toda la vida hasta que mi emprendimiento hasta el fin del mundo mi emprendimiento va a ser mi propósito para no es tan así como las cosas pueden ir cambiando entonces hay que ser flexible si no o sea este es el momento en muerte al plan digo yo con mis amigas siempre como los planes vuelan por el aire como meteoritos o sea vos tenías un plan para que se rompa para que se caiga y para que de repente tengas que tomar otro rumbo entonces si no somos flexibles nos rompemos y no vamos a poder seguir emprendiendo así que bueno la flexibilidad es una de las palabras el lenguaje genera realidad es otra de las palabras que les quiero dejar como digo también tenemos que tener en este ecosistema virtual donde ocupamos un rol de prosumers como que debemos ser conscientes de nuestros actos de donde hacemos click a quien le ponemos un corazón donde compramos que mensajes dejamos digamos no solo yo que soy líder de opinión digo todos tenemos un poder tal como para moldear la realidad hacer más amorosa e inclusiva o y menos discriminatoria e hiriente nada la comunicación en redes nuestro lenguaje es poderoso así que somos un efecto dominó y soy consciente de eso que si empezamos a generar un lenguaje que genera una realidad positiva eso es contagioso así que a por ello después otra de las palabras que también había pensado para dejarles es como la vulnerabilidad como esto en la escucha activa y esto como de vernos vulnerables ahí donde donde radica el miedo el fracaso como tu propia esencia bueno ahí está como el amor digo decir bueno la verdad es que yo hago macetas de cerámica de hormigón y bueno el primer año me dio vergüenza vender porque se me rompieron hasta que encontré la mejor fórmula para hacerlas digo como contar un poco qué es lo que o sea cómo fue que llegaste hasta ahí ¿no? como yo les estoy contando que estoy en el miedo a nadie que se me acabe el 4K y las dije así sin poder seguir con esta charla ¿no? como digo sernos vulnerables o sea encontrarnos en la vulnerabilidad nos encontramos así que bueno esa es otra de las palabras que también les quiero dejar el tiempo el tiempo también es otra de las palabras ¿no? como cuál es la nueva productividad el tiempo es el mismo lo que cambia es tu esquema de prioridades digamos hoy donde ponemos el foco la energía bueno después la innovación la innovación es otra de las palabras que les quiero dejar pensamos en mirar las cosas de todos los días con nuevos con nuevos anteojos ¿no? como las cosas que quizás cotidianas de repente nos ponemos unos nuevos anteojos y las miramos diferentes y eso ya es innovar la sustentabilidad digamos redefinir el éxito económico pensar en triple impacto ser nada pensar en en las necesidades reales que tenemos los seres humanos y tratar de de pensar de manera sustentable así que bueno espero que les haya gustado esta charla voy a ver a ver si hay alguna otra yo sigo yo sigo a hacer estos temas del foco de fotografía le pido mucho a la gente que no se enfoque en replicar referencias sino en ellos y lo que quieren dar totalmente por eso a veces me parece que o sea yo soy vivo buscando referencias y todo pero siempre cuando partís de una emoción quizás como les propuse de repente lo haces más propio ¿no? entonces como que buscas una referencia de lo que querés hacer junto con la emoción que te caracteriza a vos que te caracteriza a tu proyecto y ahí ya lo haces como o sea ya ya no tenés que hacer literal como que ya ya le vas dando tu propio camino hola yo estoy por lanzar mi emprendimiento de objetos de defensa personal para mujeres pero me pasa que pienso tantas cosas acerca de la comunicación visual que me aburro y me abrumo y me pierdo y si ¿te sabes el consejo de dónde empezar? bueno mira primero lo que te recomiendo si estás arrancando es que hagas te invito a hacer el curso si querés pero digo como que hagas este ejercicio como que arranques por tu propósito y te armes un mapa visual y a raíz de ahí empiezas a armarte una grilla de contenidos o cosas que querés contar pero que pero que hagas todo esto antes porque si no es como que directamente desde cero querés empezar a hacer reírse empezar a hacer no sé videos empezar a hacer fotos tipo hacer todo lo que hay que hacer y como que te empiezas una brumada tremenda así que si empezás tipo a armar tu mapa de estilo tu propósito entender por qué estás haciendo lo que haces son todas cosas que hay que sentarse y sé que es una fiaca pero realmente me parece que es tipo después donde ustedes van a volver nada van a volver ahí se los prometo es un lugar donde volver la clínica de estilo es un lugar donde volver es un lugar donde volver cada vez que estén abrumados es eso así que bueno Lulu no conocía tu mirada conecto con las cosas que decís bueno me alegro un montón la verdad es que nada es lo que tengo para aportar espero que espero que a todos les sirva y lo tomen ya saben dónde encontrarme en cualquier red social ahí voy a estar siempre 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 trato de responder con el amor y el tiempo y dedicarle lo posible a responder sus necesidades por eso creé este curso también porque me di cuenta que sobre todo el año pasado donde yo tuve mi bebé y me di cuenta que iba a estar out para un montón de asesorías y todo entonces dije bueno por lo menos quiero dejar grabado y quiero dejar online un ayudín para todos esos emprendedores que quieren quizás hacer cosas conmigo y yo no les puedo dar el tiempo el tiempo que se merecen así que bueno no sé si hay alguna de las chicas de la UP por ahí como para hacer un cierre juntas hola Lulu bueno muchas gracias por alcanzaron los datos bueno te queremos agradecer en nombre de todos los presentes también todo lo que compartiste la verdad que fue increíble la charla nos llevamos muchos conocimientos y bueno esperemos verte pronto que podamos cruzarnos pronto éxitos también este nuevo proyecto y les sugiero a todos los que están presentes los vamos a pasar en la sala de espera y si quieren quedar en la próxima charla bienvenidos muchas gracias Lulu por participar te mando un beso gigante gracias muchas gracias a todos y bueno como dije ya saben dónde encontrarme y créanme que siempre voy a tratar de contestarles y darles mi consejo mi mejor consejo desde mi subjetividad y mi experiencia les mando un beso grande